muy buenas a todos el raygan bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al release notes del x plane 11.10 el cual pues ha salido ya la beta pública este bueno 12 de octubre para vosotros fue ayer para mí ha sido hoy creo que salió esta madrugada o no se salió ayer por la noche por ahí va la cosa y bueno ha salido de forma pública la primera beta así que cuidado con las vetas que ya sabéis que las cargan el diablo pero si queréis probarlas pues no podéis bajar con el instalador seleccionáis allí para seleccionar la beta o sea que os pongan betas y os lo instalará y ya está luego si os funciona mal pues simplemente podéis volver atrás desmarcar la opción volvéis a hacer un rep que analice y os pondrá la 1105 de nuevo y ya está vamos con la release notes es un es una estrada bueno es un update bastante denso me lo está leyendo un poco por encima y trae muchas cosas nuevas y bueno este vídeo va a ser larguito yo creo así que nada os invito a que me acompañe hasta el final porque han metido muchas cosas interesantes en esta en esta nueva versión una actualización de un giga y medio de peso así que ya podéis ver que es algo bastante tocho de hecho la minar ya dice que es el primer gran lanzamiento de x plane 11 la primera gran actualización y nada sin más dilación vamos a empezar a leerlo todo es como digo muy largo así que poco a poco y sin pausa yo aquí ya me he hecho mi mi vasito de zumo naranja para para no quedarme sin voz porque madre mía es es largo y empezamos como siempre en cada prácticamente en cada actualización de x plane 2011 nos nos dan una nos dicen todos los aeropuertos que han sido añadidos ya sabéis que x plane pues tiene una serie de aeropuertos que de forma por defecto ya tenemos hoy unos edificios 3d con sus terminales y tal los cuales están bastante bien sinceramente hay algunos que están muy muy bien como va a ser el caso de las vegas que le han dado mucha caña en esta nueva actualización que no sé si la habrán mencionado porque no no me ha parecido leer nada sobre las vegas pero vamos es el aeropuerto que más caña le han dado yo creo en esta actualización ese aeropuerto y ciudad y la verdad es que bueno tiene una pinta impresionante y bueno nos dice para empezar aeropuertos en total que tienen un escenario 3d esto se refiere a terminales y tal 5351 aeropuertos que tienen 3d desde la 1105 es decir que se han añadido en esta nueva actualización 534 así que 534 aeropuertos han sido añadidos en esta última actualización con escenario 3d y papapapam vale y esto creo que son los puertos de usuarios externos así que 620 estos son aeropuertos que han mejorado el 3d que tenían antes son 620 o sea de los que habían antes pues hay 620 que lo han mejorado en esta nueva actualización entre ellos pues tenemos unos cuantos españoles tenemos aquí la seudoría y lees cara no acuerdo que cuál era esto es a coruña si no estoy muy equivocado y bueno españoles tampoco hay mucho más no sé si haya algún canario por ahí perdido que también podría ser así mira la fuerteventura creo que es esto y esto es la palmas no acuerdo no sé esta fuerteventura eso sí pero esto es la palma vale pues bueno esto es esto no es muy importante es un poquito simplemente aeropuertos con 3d vamos ya con él con el lío primero todo versión 3.0 del explain sdk no nos interesa a nosotros esto es para es para desarrolladores de contenido nosotros somos usuarios no vamos a comentar cosas de desarrollo porque yo no entiendo ni papa yo creo que la gran mayoría de gente que me sigue no no son desarrolladores así que tampoco le interesarán demasiado esto esto es muy importante y me ha gustado mucho podremos ya crear perfiles de controles para los aves distintos aviones es muy parecido a lo que podemos hacer con el peso y pc en pripar con el fx básicamente nosotros podremos configurar un set de controles unas teclas unos ejes y unos botones y decirle vale pues este set lo quiero que se utilice para el 7 37 800 para el xer para el 757 y ya está y luego te creas otro set por ejemplo dice vale este lo creo que sea para el airbus a 320 este para el airbus a 330 y yo que sé cualquier cosa no así que podremos utilizar distintos perfiles esto la verdad que viene muy bien porque yo hasta ahora he estado usando un script del ua para poder generar yo mis perfiles y la verdad es que esto lo facilita lo facilita muchísimo y bueno por fin no lo tenemos integrado en el simulador la verdad que es creo que es muy importante la verdad no parece poca cosa pero esto es muy bueno muy bueno va el simulador vale esto hay only and user only esto es bastante tontería no no sé si ni siquiera comentarlo lo vamos a decir un poquito por encima básicamente en el plane maker podremos elegir si queremos que el avión esto casi nunca casi nadie de vosotros lo va a hacer pero para desarrollar es quizás un poco interesante podemos elegir si queremos que un avión sea sólo utilizable para volarlo nosotros que sea utilizable también para volar los otros o que lo vuelve la ya es decir que se puede hacer ya o que sólo sea ya vale por ejemplo si nosotros no queremos que el 757 se ha usado por ya pues lo ponemos user only así no sólo podremos usarlo nosotros o algún usuario no no podrá ser usado por la ya si instalamos unos cuantos aviones que son como mtl divao por ejemplo que son aviones que no tienen cabina no tienen nada simplemente es algo por fuera pues lo podemos poner y a only entonces esos aviones no nos aparecieran en el menú para elegir aviones y sólo podremos elegirlos como y ya básicamente ese es el resumen vale esto es un poquito lo que explica por aquí también esto es un par de controles de comandos que han añadido de vuelta que son básicamente el left break y la red break son botones que se ve los habían quitado y ahora los han vuelto a poner porque la gente lo está pidiendo preset de vistas bueno esto es el sistema por defecto que tiene que explain para guardar vistas ya sabéis que ahora no puedo cuál es la configuración de controles pero nosotros podemos guardar vistas vale por ejemplo es un poquito como el x camera pero es un sistema que viene por defecto la cosa es que antes venían nos podía podíamos guardar 10 vistas ahora podemos guardar 20 básicamente es el cambio otro cambio importante garmin 1000 ya lo han traído ya lo han traído por fin a x plane 11 tenemos un carmin 1000 por defecto en x plane y que de momento viene incorporado de forma default en un nuevo cesna 172 y el acirrus sf 50 si no tengo mal entendido tendremos dos cesnas una que será la versión normal y otra que será la la versión con garmin 1000 creo que no creo que hayan quitado la analógica la verdad no estoy seguro tendré que comprobarlo pero supongo que será sino una cristal y otra analógica el carmin 1000 lo he mirado un poquito por encima y está muy bien pinta muy bien los gps es por defecto de x plane son muy buenos ya lo he dicho muchas veces son creo que te permiten hacer todo lo que te permite el real prácticamente y este pues la verdad es que va a ir muy bien esto nada estos son armas no nos interesa han mejorado un poco la tc y el ahí tampoco nos interesa demasiado aquí esto es básicamente lo que nos dice es que han tocado un poquito el tema de los giros tenemos teníamos tres giros el por vacío el eléctrico y el ajax que es electrónico los han mejorado un poco han añadido una cosita que no entiendo muy bien lo que es pero que se puede digamos como el giro liberar del compás no entiendo la verdad esto ya creo que esto ya también es un poco de de desarrollo para desarrolladores porque aquí ya nos está hablando de dar data red y cosas internas del simulador que lo cual esto básicamente para que lo usen los los desarrolladores y bueno a nivel de usuario no nos interesa demasiado y bueno esto es interesante lo del separate gpss era uno de los grandes inconvenientes que tenía el autopilot por defecto del x plane y esto se notaba mucho sobre todo en el 737 por defecto y es que tú antes en el 737 por defecto si tú estabas volando en en ruta el enaf y querías cambiar al localizador tenías que hacerlo un poquito como lo que sé con una cesna o como una cena con gps no que tenías que cambiar de gps a nav y de ahí poder activar el localizador no sé si me explico la cosa es que tú no podías utilizar el enaf y por debajo armar el localizador porque era como que el avión eran dos cosas distintas que no podía mezclarse no ahora sí ahora sí que se puede hacer tú puedes estar hablando el enaf en un sitio en el 737 por defecto y armar el localizador el cual va ligado con el nav con la frecuencia nav antes no se podía antes tú tenías que cambiar a rumbo poner el poner a nav y poner el localizador no sé si me explico pero bueno básicamente que ahora lo hacen más realista y ya está screen only pop up instrument windows esto es importante para aquellos que tienen cabina en su casa básicamente lo que dice es que ahora podremos poner en dos dimensiones lo que es la pantalla solo de un display antes nosotros poníamos la pantalla pero tenía el marco alrededor de esa pantalla los cuales el cual el para los que tuvieran cabina en la en su casa pues les molestaba no porque ellos sólo querían tener la pantalla no querían tener el marco de la pantalla entonces ahora simplemente han puesto que se pueda hacer pop up de sólo la pantalla lo que es el cristal sin sin el marco que va bueno irá bastante bien para aquellos que tienen cabina en su casa esto también importante las sombras las han mejorado mucho parece ser que ya no tendremos más estas sombras que son así como a triangulitos con con dientes de sierra aquí nos hace un ejemplo esto es como se veía hasta ahora más o menos las sombras como veis pues no es uniforme tiene aquí estos dientes de sierra que son muy feos de ver y ahora con el nuevo sistema de sombras pues ya veremos algo liso vale y como tiene que ser es una gran mejora se agradece mucho y bueno en este caso están utilizando bueno esto es el 320 en el creo que no sé si es el 3 no es el de yard design es el 3 20 días design y bueno nos hacen este ejemplo no así que nada sombras mejoradas se agradece nuevos elementos básicamente estos son como librerías para los terminales y los edificios esto new new airfall format no lo vamos a saltar porque también es desarrollador es para desarrolladores básicamente es un nuevo sistema de tratar los airfoils o básicamente los airfoils son las alas no pues a la hora de hacer aviones pues esto lo han cambiado es a nivel de usuario como digo no nos interesa simplemente podemos presumir que tendremos unos mejores airfoils o que serán más realistas y ya está han vuelto los animales que tampoco sé si se han llegado a ir nunca los ciervos sí porque nunca he visto un ciervo en x plane 11 pero los pájaros era algo raro porque la verdad es que hace mucho tiempo que no veo ningún pájaro y si los veía se veían como transparentes algo raro y se ve que bueno los han vuelto a traer pájaros y ciervos al x plane lo que no sé si estarán de forma opcional no sé si se podrán quitar en algún menú del x plane bueno eso no nos interesa demasiado es básicamente que han tocado un poco lo que es el escenario de 7 el aeropuerto papapam bueno esto tampoco nos interesa demasiado vamos con los cambios del modelo de vuelo empieza hablando del rotor y del propio es el propio es es posible el flujo de aire que expulsa la hélice han mejorado bastante el propio es sobre todo cuando estamos hablando de helicópteros vuelto a los helicópteros y vuelto a los verticales con farland y supongo un helicóptero está incluido en esto y bueno han mejorado lo que es el vector o el vertical del propio es antes básicamente la hélice de un helicóptero se presumía que el chorro de aire que expulsaba era totalmente vertical harán la mejorado porque eso realmente no es cierto porque obviamente si la hélice ya sabemos que la hélice en un helicóptero pues va girando no si tú la hélice la giras hacia un lado pues obviamente el chorro de aire ya no es vertical es un poco con ángulo y eso pues tiene que tener unos efectos a la hora de calcular las físicas y es lo que están haciendo ahora no están haciendo que las físicas no se calculen siempre con un chorro vertical sino que depende del ángulo de la hélice pues el aire el chorro este aire impacta de distintas maneras con el fuselaje del helicóptero o del v2l y eso puede generar unas consecuencias otras también por ejemplo no es lo mismo cuando un helicóptero está haciendo un joven que está quieto y cuando está con velocidad cuando está con velocidad pues obviamente el chorro de aire se desplaza un poco hacia atrás por la velocidad eso también pues lo han mejorado en esta actualización aquí también nos habla un poquito más que de lo mismo y bueno todas estas todas estas mejoras que han hecho en el prop wise también tienen su efecto en los aviones sobre todo los monomotor de hélice el cual también han recalculado un poco lo que es en las físicas del prop wise este porque igualmente que con los helicópteros decían que el prop wise era vertical también se suponía que el prop wise de un avión monomotor era también totalmente horizontal o rectilíneo y eso no es verdad eso básicamente de testeos y tal se ha podido comprobar que el prop wise de una hélice no es rectilíneo sino que va haciendo una espiral vale es decir esto es el avión aquí está la hélice a medida que el chorro de aire que está expulsando el la hélice va avanzando con el avión digamos que como se va girando no va haciendo una espiral hasta aquí sale esto tiene unos efectos también en el avión porque llega por ejemplo a un momento en que ese aire choca con la cola y no choca de frente sino que como es una espiral choca por un lado o choca por el otro así que esto obviamente pues también tiene unos efectos en a la hora del vuelo y el cual pues han implementado en esta en esta nueva versión así que bueno el prop wise básicamente es eso aquí nos habla un poquito de opciones nuevas de playmaker que también nos vamos a saltar flight controls dynamics vamos con las dinámicas de vuelo también ha mejorado bueno esto está usando antes de motores ahora vamos a hablar ya de físicas de a la sustentación y tal papapam aquí nos dice que los slats y los flaps los les han dado tiempo me refiero según entendido antes tú ponías un flap por ejemplo en un 320 poníamos un flap y para el avión para las físicas del avión era instantáneo o sea el avión tenía las alas así de repente así era algo instantáneo y las físicas se calculaban de forma instantánea ahora han puesto por lo que estoy leyendo es que tú le puedes añadir un tiempo vale que no que sea instantáneo sino que a medida que los flas vayan bajando pues vayan teniendo efectos en la sustentación que no sea algo instantáneo sino que es algo más progresivo el cambio de sustentación entre sin flap o con flap pues algo más progresivo no como es como es con la vida real un flap tiene su tiene su tiempo no el extenderse y un es la también así que básicamente han incorporado eso de que estos controles de vuelo sean tengan sus tiempos esto lo están metiendo en su a320 ese que la minarsis está haciendo entre una a320 y también será disponible para el resto de aviones de básicamente desarrolladores aquí esto también esto es un poco rollo pero es interesante leerlo los básicamente aquí lo que dice es que básicamente los trim tabs los aviones que vuelan por trim tabs sólo tendrán efectos en los controles de vuelo cuando haya un viento relativo pasando por la zona de control básicamente lo que esto significa es que por ejemplo una paper o una cerna tú mueves el trim tab es un pequeño alerón que se mueve pero ese pequeño alerón no va a hacer un efecto con él con el elevador o con el router si el avión está quieto no hay viento la herencia está parada porque no tiene ningún sentido no básicamente no tiene sentido que eso se mueva y básicamente lo que han puesto es eso que si no hay ningún viento relativo pasando por la superficie pues por mucho que tú pongas un trim el control va a estar igual no no se va a afectar cuando empieces a ganar velocidad o enciendan la hérice que la hílice también genera un viento pues entonces sí que puede ser que ya el control pues se ajuste a la posición que le está más o menos mandando ese trim es un poquito lo que hice por aquí effective angle of attack increase with control deflection esto es lo que he entendido yo aquí es básicamente que al mover un control de vuelo en una ala eso nos causa una pequeña pérdida de sustentación y con lo cual al causarnos esta pequeña pérdida de sustentación si nosotros mantenemos una inclinación pues el ángulo ataque se aumentará un poquito por esta pérdida de sustentación algo que han incorporado no son cosas que tú vayas a volar mañana el xp 19.10 y vais a decir ah pues mira lo estoy notando no no yo creo que son cosas que no hace que te fije mucho no lo vayas a notar pero bueno que también que las pongan porque son cosas que lo hacen más realista no él el simulador han añadido un nuevo comando esto es para helicópteros es básicamente que un helicóptero tú puedas clavar el joystick en un sitio vale nosotros bueno los helicópteros lo que son los streams son bastante diferentes a los aviones básicamente tú el joystick lo dejas en un sitio y dices vale pues si el joystick se queda aquí el helicóptero ni se va para atrás y se va a la izquierda va derecha entonces lo clavas lo clavas en ese sitio básicamente lo que han hecho es un comando para clavar el joystick en ese sitio y bueno que viene incorporado en el helicóptero por defecto el s 76 vamos con más flight dynamics esto es muy interesante lo está leyendo bueno lo leí lo vi en la presentación de la 11.10 y es muy interesante y es que ahora los las físicas de vuelo se calculan digamos que en todas las direcciones me explico antes para calcular las físicas se presumía que el avión siempre volaba hacia adelante vale un avión normalmente vuelve hacia adelante entonces el los únicos digamos vientos relativos que se tomaban en cuenta para calcular este para estas físicas eran los que venían de adelante hacia atrás pero esto no lo real vale porque tú puedes por ejemplo en un helicóptero pues estar quieto o puedes estar volando hacia atrás y claro ese vuelo hacia atrás ya está teniendo un viento relativo que va de atrás adelante y eso también tienes que calcularlo o por ejemplo que un helicóptero vayas hacia un lado eso pues anteriormente no se calculaba porque como digo sólo se presumía que el viento siempre va adelante atrás pero sabes que por ejemplo en los helicópteros eso no es así o por ejemplo que nosotros estemos rodando en un aeropuerto y tengamos viento en cola en ese momento de rodar pues eso puede tener un efecto en el avión puede ser que el avión lo empuje o no se puede tener efecto no pues ahora esto lo va a calcular y esto por ejemplo si tenemos si hacemos un vuelo acrobático pues si hacemos un como lo llaman aquí un tele slide que básicamente es no sé volamos con el acrobático lo ponemos así en vertical y dejamos que caiga pues ahora obviamente cuando cae el viento va de atrás adelante y ahí tendremos otra vez las físicas calculadas de forma realista básicamente resumido es que antes se calculaba sólo el viento de adelante atrás ahora se calcula el viento de todas partes para hacerlo más realista bueno aquí nos habla un poquito de las bombas de vacío básicamente dicen que lo mejora un poco y básicamente no se explica cómo funcionan no voy a leer porque realmente no han cambiado prácticamente nada simplemente nos explican cómo funciona un poco resumido dice que en el explain se simulan dos bombas de vacío una para el piloto otra para el copiloto si un avión sólo tiene una que es para el piloto pues la del copiloto no se simula o sea está ahí pero no hace nada lo que dice no tampoco le vamos a dar mucho mucho bombo ha mejorado los motores de reacción has mejorado los motores de pistón han mejorado también lo que es la relación generador alternador esto lo está lo decía bastante también en lo que es la presentación y bueno ponían varios ejemplos han mejorado el tema de cómo se carga un generador bueno el entrenador cómo funciona qué efectos tiene por ejemplo no sé poner un ejemplo que por ejemplo la landing light si teníamos un voltaje bajo en la batería pues como que si la luz se disminuía no básicamente han mejorado un poco lo que es la carga de la batería el alternador generador y tal tampoco tampoco de falta que hagamos mucho drama nuevo tipo de hélice de bueno anglo fatak papam costan haber hecho anglo fatak que esto entiendo que es el pistón de paso fijo bueno pistón no hélice de paso fijo que no se mueve costan agua paso fijo vamos y ya pues esto ya es todo son book fixes que no lo vamos a leer así que esto ha sido un poco todo la actualización al xp 11.10 no sé cuánto habrá durado el vídeo pero no es no es poca cosa la verdad tenéis aquí el enlace lo dejaré en la descripción y nada espero que os haya gustado un like por el esfuerzo se agradece y bueno a ver qué tal está la 11.10 y ahora voy a poner a probarla y a ver si para el siguiente vídeo podemos utilizar ya la 11.10 un saludo 2 y hasta la presión adiós un saludo 2 y hasta la presión adiós